Eh, Piqué reenvió a Rubiales un audio de Sergio Ramos criticándolo. Para ti, confidencial. Meses después de sellar su millonario acuerdo con los árabes, el central del Barça ejerció como confidente del dirigente a la hora de pulsar las opiniones de algunos jugadores. Esta es la información, ¿vale? El presidente de la federación, Luis Rubiales, y el defensa del Barça, Gerard Piqué, colaboraron en varios frentes, más allá de la Supercopa. No sé, por cierto, cómo lo están recogiendo los periódicos hoy esta noticia. Así lo recoge Marca. Piqué traicionó a Ramos al reenviar un audio suyo a Rubiales. El jugador del Barça buscaba apoyo para desbancar a Aganzo de la presidencia de la AFE. Y el entonces madridista no quiso entrar en el asunto. Vamos a leerlo, ¿vale? Para que lo veáis aquí. Gerard Piqué reenvió a Rubiales un audio que le mandó Sergio Ramos, en el que el sevillano hablaba de la relación entre el presidente de la federación y David Aganzo, el presidente de AFE. Según desvela el confidencial este viernes. Piqué y Rubiales buscaban apoyos... Piqué y Rubiales, ¿eh? Buscaban apoyos para desplazar a Aganzo de su cargo. El central del Barça lo buscó en Ramos y el por entonces jugador madridista se desmarcó del tejemaneje. La respuesta de Ramos a Piqué pasó del móvil del jugador del Barça al de Rubiales. Es decir, el audio que Ramos le envía a Piqué se lo reenvía a Rubiales Piqué. Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial. Pero claro, ya es traicionar una conversación privada y es traicionar la confianza que Ramos tuviera en Piqué porque le pasa el audio directamente a Rubiales. Entonces, ¿qué se deduce o qué se puede deducir de aquí? Que Piqué le estaba diciendo a Rubiales, mira, para que veas quién te apoya, yo intentando ayudarte para echar a Aganzo y mira a este. Mira a Ramos. Ramos desmarcándose de todo. Ramos no quiere saber nada de esto, para que veas quiénes son tus amigos y quién no. Da esa sensación desde fuera, ¿verdad? Al presidente de la federación no pareció hacerle demasiada gracia que Piqué le reenviara ese audio. A tenor de su respuesta. La respuesta de Rubiales a Piqué fue No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión. Hostia, esta es una respuesta de Rubiales de ¿Qué coño haces, Piqué, no? No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión. El audio reenviado de Piqué no es la primera información del confidencial en la que el central del Barça y Ramos son los protagonistas. El citado medio ya sacó un audio en el que Piqué criticaba al futbolista del PSG después de que en la prensa apareciera que quería jugar los Juegos Olímpicos. Un deseo que Piqué también compartía y para el que incluso pidió ayuda a Rubiales. Los que estamos en los medios deportivos y hemos controlado un poco de Afeo de la federación no le está diciendo nada nuevo a Ramos que no se supiera. Lo que pasa es que muchas cosas de estas no trascienden porque son luchas intestinas. Cuando desaparece gente, digo, desaparece de que los echan de cualquier organismo se termina sabiendo por qué es. De hecho, Aganzo y Rubiales eran íntimos, bueno, lo que está contando aquí Ramos, en la Afeo. Y el motivo por el que rompen es por eso. Porque Rubiales, según la cabeza de Aganzo, quería seguir controlando la Afeo. Y tenía gente allí que le contaba todos los pasos. Después de haber si deja, porque claro, Rubiales deja de ser presidente de Afe para ser presidente de la federación y deja a Aganzo allí. Ah, vale, creo que lo que le estaban pidiendo es eso, firmar un documento en el que todos pidieran la dimisión del presidente de Afe. Claro, le dice Ramos a Piqué, tío. ¿A mí qué me dices con esto? Esto no es un tema nuestro. Os voy a decir una cosa. Para mí este audio deja bien a Ramos. O sea, si yo... Fijaros la gilipollez que os voy a decir. Si yo supiera que me están grabando y cuál es la respuesta que querría que la gente escuchara en un asunto tan jodido como este, en el que por lo que parece lo que están intentando es firmar un documento, por lo que se deduce de los audios, para presionar, para pedir la dimisión del presidente de Afe, si a mí me dijeran, te están grabando, ¿qué es lo que quieres que la gente escuche? Yo pondría esta respuesta. Bueno, esto es lo que ha salido hoy. Este es el nuevo audio de hoy. En teoría cuando empezó la semana ya lo dijimos que parecía que iba a ser una cuestión de dos días. Pero por lo que estamos viendo, llevan toda la semana y a esto le queda. Para mí, que dos futbolistas profesionales, de dos equipos profesionales, en el ámbito de su desarrollo profesional, hablen con un presidente de Federación Española, que no es un organismo público, pero tiene funciones públicas delegadas, hablen de descabalgar al presidente del sindicato de futbolistas españoles, para mí tiene toda trascendencia pública, hablamos de su esfera profesional y tiene interés público. Y por lo tanto, para mí está justificado hablar de esto. Por cierto, Ramos también llama Jerry a Piqué, no solo Rubiales. Para que veáis que en las conversaciones privadas, como es normal, no nos tratamos igual que en público. Igual que llama Jerry a Jerry, llama Rubi a Rubi y nadie se lleva las manos a la cabeza. Esto es normal, ¿veis? Que a veces nos llevamos las manos a la cabeza por profundas gilipolleces. Es que yo esta historia me la conozco muy bien porque, por eso os dije el otro día, que os podíais descojonar de mí, pero que yo hubo una época en mi vida, yo no tengo mala relación con Rubiales, lo que pasa es que la relación se enfrió, pero yo hubo una época de mi vida en la que tuve una relación muy próxima, profesional siempre, a Rubiales, cuando él, antes de ser presidente de la AFE, a mí me tocó cubrir todo el proceso en el que Rubiales terminó siendo presidente de AFE, ¿de acuerdo? Cuando descabalgaron al interior presidente que había sido un hombre que había estado tanto tiempo como Villar, ahí al frente del sindicato. Y entonces yo hablaba, pues hubo un tiempo en el que hablaba todos los días con Rubiales y hubo un tiempo en el que a Rubiales también le traté como Rubi, porque es que la mayoría de la gente que tiene cierta confianza con él le trata como Rubi, por eso a mí no me parecía nada raro. Habéis visto que Ramos llama Jerry a Gerard y Rubi a Rubiales. O sea, no es algo que no sea común, que se ha querido pintar como una relación súper estrecha solo por eso. A ver, sobre esto, sobre la manera en la que se ha ido desarrollando la guerra en el fútbol español y las relaciones que se han ido intercambiando en el fútbol español, sí que es verdad que tengo bastante información por haber vivido cerca casi de todos ellos. Yo hubo un momento en el que tuve una relación tal con Rubiales, no personal, profesional, en la que yo hablaba a diario con él cuando era candidato a presidir el sindicato de futbolistas, cuando ya era presidente del sindicato de futbolistas y yo luego me he seguido escribiendo con él hasta que él cambió de teléfono y yo ya tampoco quise hacer por tenerlo porque al final yo creo que esas cosas son en general son forzadas, sobre todo teniendo en cuenta que además yo no cubro la información de la federación en la radio ni nada. O sea, el mensaje de Ramos a Piqué está enmarcado en la lucha por el poder porque Rubiales quería seguir controlando la AFE y quería encargarse a Aganzo. Claro, este es el tema, claro. Aganzo que era amigo de Rubiales y se queda en la AFE por Rubiales de repente lo que dice Ramos claro, a mí me dejas pero a mí no me vas a decidir o sea, yo soy el presidente de la AFE tú no me vas a decir desde la federación lo que tengo que hacer yo al final soy el presidente y ejerzo como tal y si eso no le sienta bien a Rubiales pues por eso ahí salieron mal. Claro, esto pasa en todas las empresas al final, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que le está contando aquí Ramos a Piqué Claro, Rubiales había hecho todo el equipo nuevo de la AFE del sindicato de futbolistas y tenía gente que incluso siendo presidente a Aganzo le seguía contando las cosas que pasaban en AFE es decir, tenía infiltrados tenía espías como lo queráis llamar o simplemente gente que como le debía gratitud le contaba las cosas que pasaban en AFE Entonces, ¿qué pasa? Que Aganzo sabía que había gente que Rubiales había fichado gente que le debía gratitud a Rubiales y que le contaban a Rubiales lo que pasaba en la AFE con lo cual Aganzo no podía tomar ninguna decisión si que al momento lo supiera Rubiales y él era consciente de eso Al final es una lucha de poder si os dais cuenta, ¿eh? Y se la está contando con toda la crudeza que da la intimidad Sergio Ramos a Piqué y Aganzo dijo vale, veo aquí a gente que está todo el rato chivándose de las cosas que están pasando y Rubiales se entera al momento fuera esta gente que no es mía y es de Rubiales Entonces, ¿qué pasa? Lo que está contando Ramos echa a la gente de AFE y entonces esto lo entiende Rubiales como una declaración de guerra echas a mi gente de ahí Vale, claro entonces le dice Ramos os lo digo de verdad para mí esta conversación deja muy bien a Ramos porque Ramos al final dice tío, ¿qué hacemos nosotros los futbolistas del Madrid y del Barça metiéndonos en una guerra de poder? O sea, en una guerra en la que están luchando por el poder Rubiales y Aganzo ¿qué hacemos nosotros? ¿no? Le viene a decir Ramos a Piqué Se estaba promoviendo firmar un documento en el que los futbolistas pidieran la dimisión del presidente del sindicato pidieran la dimisión del presidente de AFE de Aganzo entonces lo que le dice lo que le viene a decir Ramos a Piqué es tío, yo no tengo ningún problema en firmarlo porque no tengo ninguna relación con él ni le debo nada pero y aquí es donde a mí me parece que Ramos está perfecto o sea, vamos a ver dice Ramos a mí Aganzo me la pela es más, después de un feo que me hizo que no sé cuál es le he puesto la cruz no tendría ningún problema en firmar que le echen a tomar por culo pero creo le dice Ramos a Piqué que esto no es un tema nuestro pero Ramos siendo responsable dice, vamos a ver ¿qué cojones pintamos el capitán del Madrid y el capitán del Barça firmando un documento en el que pidamos la dimisión o el cese del presidente del sindicato de futbolistas de AFE cuando esto lo único que tiene que ver es una guerra por el poder entre Rubiales y Aganzo ¿qué cojones pintamos nosotros ahí? es que me parece perfecta la respuesta de Ramos a Piqué la verdad claro, y aquí queda claro lo que piensa Ramos y claro, al final o sea, nosotros ¿qué cojones hacemos firmando un documento para que dimita el presidente de AFE que no nos afecta ni siquiera a nosotros que el que lo está moviendo es Rubiales con lo cual aquí queda al descubierto otra de las luchas intestinas que no porque no pareciera claro que había sospechas aquí queda claro con lo que le dice Ramos a ver que el que está moviendo el echar a Aganzo de AFE no son los futbolistas que es quien deberían es la federación es Rubiales le dice Ramos aquí a Piqué y luego y esto también es importante dejar en muy mal lugar a Piqué filtrarle un audio privado de Ramos a Rubiales para mí eso es jodido a Piqué a Piqué ¡Gracias!